I wanted to steal mommy's credit card I wanted to steal mommy's credit card Y pues la verdad, deja tu like si también harías esto O sea, agarrarías la tarjeta de alguien desconocido Obviamente no de tu mamá Y te pondrías a comprar ahí un montón de Robux El caso, chicos, vamos a ver este magnífico video Yo sé que les va a encantar Yo sé que les va a sacar mucho las risas Pero bueno, estamos por acá Como pueden ver, vamos a poner el volumen Y vamos a darle, compañero Hey, guys, so, um... I only have two Robux, so I'm really sad about that So I'm gonna steal mommy's credit card What the fuck? O sea, el niño, mire, o sea, es una tremenda locura O sea, el niño se llama Rubnie Rubnie, como pueden ver, tiene 12 Robux Y pues como pueden ver, acá tiene 200 amigos Es una tremenda locura O sea, es todo un loquillo, es todo un loquillo Está preparado, tiene el Builer's Club Ojo, tiene el Builer's Club Pero lo que me hace raro es que no tiene Robux O sea, seguramente estuvo gastando ya lo loco Ya saben, consiguiendo novia como el andro Y pues nada, la verdad es que se me hace mucha gracia O sea, que le haya agarrado O sea, le haya agarrado la tarjeta a su mamá Pero bueno, vamos a seguir acá Vamos a seguir viéndolo por acá Y pues nada, vamos a reproducirlo, mamá Oh, yeah Robux, ok, what the fuck Se metió, oh, lol Se metió acá al Robux Y pues nada, chicos, como pueden ver Acá hay Robux del 4, de 9, de 24 De 50 y de 100 O sea, es que casi son los 100 dólares O sea, son los 100 dólares Prácticamente, no te sobra nada Son 100 dólares O sea, todo el Robux es bien caro No sé si va a... Oh, mire, o sea, hay de 4 No creo que vaya a comprar Ay, sí, pobrecito, va a comprar de 4 Vamos a ver qué comprar, chicos Vamos a darle por acá Y... Oh, lol El de 200 El de 200 No, no, no hagas eso ¡Lol! El de 200 Es una... What the fuck ¿Ok? ¿Qué pedo sea? Y le da en Paypal Dice que es... What the fuck Su mamá usa What the fuck Le da en continuar Y como les digo, o sea, what the fuck O sea, es una tremenda O sea, agarró el de 200 dólares ¿Lol? Está cargando Paypal ¿Qué? What the fuck ¿Qué dijo? Soy stupid What the fuck O sea, dijo una grosería ¿Lo qué? What the fuck Dijo una grosería el tipo ¿Qué pedo? What the fuck Esto se está saliendo de control ¿Qué pedo? Oh, 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 oh Miren, what the fuck Oh, 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 oh Se había equivocado Ay, se metió en Paypal el menso Ok, ok, ok Ya está llenando acá la información Como pueden ver Y... Oh, su mamá se llama Lena Lena Y su nombre Y su nombre Segundo Segundo nombre Es Jason What the fuck O sea, Jason no es hombre O sea, no... Jason no es nombre de hombre What the fuck Según yo es hombre What ¿Qué pedo? Ok, aquí está llenando su dirección Como pueden ver Eh... What the fuck O sea, es de que, chicos Yo solamente quiero imaginar Cuando su mamá se dé cuenta de esto Le va a meter una garrotera Le va a sacar el Rubux de nalgadas A base de nalgadas O sea, es una tremenda locura Pobre herillo, la verdad Ok Y como podemos ver acá Pues él va empezando a llenar Acá, como pueden ver Dice ciudad No tengo una casa What the fuck Mágica Unicornio mágico What the fuck Eh... Estado Red Zoom What the fuck Código postal ¿Qué pedo ese? What the fuck Este niño What the fuck Creo que está poniendo cosas mal, chicos Lena Aerova Woodmay.com Número de teléfono What the fuck Como que el niño es supersónico ¿Qué pedo? O sea, qué pedo Ahora va a poner el número de tarjeta A ver 53 O sea, este niño Es un tremendo loquillo Ok Ya, eh Puso el número de tarjeta O sea, ya va con el card El código de seguridad De la tarjeta Y como pueden ver ahí arriba Dice que tienen que ser 18 dígitos Y solamente puso What the 6 Puso 7 dígitos solamente What the fuck O sea, este niño O sea, ey ¿Qué pedo? O sea, what the fuck No sé Si sea una tarjeta diferente O el niño Es un mongolo Este niño Es un tremendo loquillo Ok What the fuck Ahí usted le está poniendo Ahí usted le está poniendo Y parece ser de que Ya va a proceder a pagar O sea, se la rifó Ok, ya después de esto Lo que hace el niño A ver, vamos a darle Para acá A ver ¿Qué pedo? Ok El niño ahí ya está Haciendo sus cosas O sea, es un tremendo loquillo O sea, miren esto Oh, no, güey Oh, no, güey Run Um, yeah, yeah Um, yeah Um, yeah El niño dice como que Oh ¿Qué pedo? What the fuck ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? O sea, ¿qué pedo? ¿Estás loco o qué? What the fuck Este niño Este niño ¿Qué pedo? O sea, me asusta O sea, como que le entra Loquera acá Está yo pirata No sé ¿Qué pedo con este niño? O sea Como que de repente Ahí pulsa todos los motores Y dice Yo soy hacker O no sé No sé si el niño acá Haya tomado mucho No sé Comió mucho chocolate ¿Qué trae este niño? La verdad ¿Está loco? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se escucha como que Está hablándole a alguien No sé What the fuck ¿Se le da un mensaje? ¿Qué pedo? O sea ¿Qué está pasando? What? O sea ¿Está cerrando como todos Sus Roblox? What the fuck O sea Este niño ¿Qué? Ok 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 ¿Ya cierra todo? Ok ¿Qué está pasando? O sea Este niño cerró todo Se vino a pagar catálogo Dice que Ya quedó pagado con la tarjeta I pressed buy I pressed buy Ok Dice que Va a pausa Va a pausa El video Porque ya pago Porque se Mientras se prensa el pago Y what the fuck ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tiene acero ¿Qué pedo? Prima tenía Prima tenía dos Y perdió Todas sus Robux Qué loco Ay Ay Este niño Es en serio Ay Bueno chicos Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Deja tu like Y pues nada Y para no olvides suscribirte Nos vemos Hasta la próxima